En este video te voy a enseñar como puedes traducir mensajes de ingles a español en Telegram No siendo mas, empecemos Telegram en sus nuevas actualizaciones agregaron esta función que nos permite traducir mensajes Ya sea que hayamos enviado o que hayamos recibido Y en este video te enseñare como puedes activarlo Vamos a abrir la aplicación Y ya estando en la pantalla principal obviamente tenemos que entrar en un chat Aquí ya nos encontramos Como sabrás cada vez que tu tocas un mensaje nos aparecen diferentes funciones Como ves esta la función de copiar, reenviar y fijar Y otras opciones mas que nos permiten hacer con el mensaje Y estas opciones que nos permiten reaccionar hacia un mensaje que nos hayan enviado Recientemente en sus nuevas actualizaciones de Telegram agregaron esta función que nos permite traducir mensajes de diferentes idiomas Vamos a regresar a la pantalla principal y ahora nos vamos a dirigir en la parte superior izquierda en las tres lineas Y aquí vamos a hacer clic en esta opción en donde dice ajustes Nos llevará a esta parte en donde nos aparecen diferentes funciones Y aquí vamos a seleccionar esta opción en donde dice idioma Como podrás ver aquí nos dice traducción de mensajes Y debajo nos dice mostrar botón de traducción Vamos a activar esta opción y seguidamente tenemos que seleccionar el idioma de nuestro país Que para este caso es español, ya está seleccionado Y debajo se mostrarán otros idiomas en las cuales puedes seleccionar para traducir mensajes Ahora nos regresamos a la pantalla principal Y ahora si vamos a ingresar a un chat Como podrás ver aquí yo he enviado un mensaje que está en inglés Y ahora vamos a hacer clic sobre el mensaje Y como podrás ver aquí nos va a mostrar esta nueva opción que dice traducir Vamos a hacer clic ahí Como podrás ver aquí nos va a mostrar la traducción del mensaje al idioma que hemos seleccionado de nuestro país Cuando ya hayas leído el mensaje ahora vas a presionar en donde dice cerrar traducción Y el mismo procedimiento tendrás que hacer con el mensaje que te hayan enviado en otro idioma Si deseas programar el envío de tus mensajes en Telegram Presiona en la parte superior derecha de la pantalla En donde te estaré dejando un video en donde te enseñaré como hacerlo Si te ha gustado y te ha servido el video no olvides de dejar un like y hacérmelo saber en los comentarios Y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo